Sí, tenemos comunicación telefónica, Alejandro, porque tenemos en línea a Zuleta Puseiro Enrique, quien es encuestador y analista político titular de la OPSM, que es Opinión Pública, Servicios y Mercado. Y vamos a hablar con él con respecto a los temas del INDEC y de los precios que tenemos los consumidores. Concretamente hubo una reunión de la directora del INDEC, Ana María Edwin, con representantes de 15 universidades de todo el país, y él por el rectorado de la Universidad de Buenos Aires estuvo, Enrique Zuleta Puseiro. Zuleta Puseiro, ¿cómo le va? Buen día. Bien, un gusto saludarlo. Bueno, ¿cuál es la opinión suya con respecto a esta reunión? De alguna manera calificaría como extraordinaria, porque no habíamos asistido a un grupo tan grande de universidades. Yo había formado parte del CAES, que fue la comisión de cinco universidades que creó el gobierno el anteaño y el año pasado, para asesorar al INDEC en cómo salir de la dificultad en que se encuentra, sobre todo el INDEC Precios al Consumidor. Esto había quedado interrumpido, el informe del CAES no fue discutido, está en el Congreso, fue enviado al Congreso por el Ejecutivo, pero esa discusión no se ha hecho. Y entonces se había interrumpido un poco la colaboración de las universidades, hasta que comenzó un proceso de firma de acuerdos marco, en lo que podría llamarse el nuevo índice de precios al consumidor nacional, esta es la diferencia, el otro se refiere, el vigente, al Gran Buenos Aires, nacional y urbano, referido a todas las ciudades del país. Estuvieron universidades desde Jujuy hasta Santa Cruz, las universidades fueron, la lista es larga pero importante, estuvo Córdoba, San Martín, Jujuy, todas las universidades nacionales, la nacional de Lanús, La Plata, La Matanza, la Universidad de San Juan Bosco, que es la de Comodoro, la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, que es la de Santa Cruz, La Plata, Quilmes, Rosario, San Martín, Santiago del Estero, la Universidad Tecnológica Nacional, no son todas las universidades nacionales, que son como 50, pero son las que han firmado convenios en lo que va a significar una red interuniversitaria que de alguna manera ha sido convocada a participar en tramos distintos de lo que se llamaría este nuevo índice de precios. Ayer se distribuyó, vamos a decir, la metodología básica de este nuevo indicador, que tiene dos documentos importantes, el que se analizó en detalle en diversas mesas redondas en la guía práctica para establecer el nuevo índice, que es un documento de origen internacional. Yo califique esto ayer como un paso en la buena dirección, el CAES, habíamos aconsejado precisamente que la manera de salir de este tipo de problema, que no es exclusivo de la Argentina, de falta de credibilidad de los sistemas de estadística pública para medir los precios al consumidor, es sumarse a un proceso de convergencia en que están la mayor parte de las oficinas estadísticas oficiales del mundo. Entonces, este documento ha sido elaborado por la OCDE, la Organización de la Cooperación y el Desarrollo Económico, el Eurostat, que es la Agencia Europea de Estadística, el Banco Mundial, la OIT, la CEPAL, la Comisión Económica para Europa también, que es de Naciones Unidas, y sobre todo el Fondo Monetario, que es un poco una de las instituciones que coordina todo este esfuerzo que se llama Convergencia, y en el cual la Argentina se ha empezado a sumar desde el año pasado, ha participado muy activamente en el nuevo Código de Buenas Prácticas que aprobaron los países latinoamericanos en la Conferencia de Naciones Unidas de este año pasado, y este manual entonces ayer fue entregado, que es un manual que ha sido adaptado, traducido, y se trata de que sea el inspirador, vamos a decir, a la nueva organización. Además, digo, la creación o la consolidación de este nuevo IPC nacional, evidentemente va a dar por tierra con una serie de críticas, y además con una serie de situaciones que se dan por el descreimiento que tiene el actual IPC, ¿no? Digo, el empresariado no lo considera para negociar salarios, para contratos... El Estado mismo. El Estado mismo para la asignación unilizada. Con el Estado, la deuda tributaria, la deuda bancaria, es como si no contara. Digamos que si usted es locador, o sea, si usted tiene algo que le alquila a alguien, usa el índice de las compañías privadas, pero si usted es locatario y alquila, le gusta el índice de Moreno. Es una anarquía. O sea, los países no pueden tener dos sistemas de medición, tampoco hay tres, antes había tres o cuatro sistemas de rating, ¿no es cierto? Yo presidí, y vos, por 12 años, he vivido esa situación, donde cada cual tiene su medidora, y cada cual se mide como quiere. Si usted va a un banco y pide un préstamo, se da cuenta de lo que significa no tener un sistema importante, viable, creíble, aceptado, y usted es víctima de la voluntad y de la arbitrariedad de los bancos o de cualquiera en cuyas garras ha caído usted. Es una forma muy importante de medir muchísimas relaciones. La gente cree que es una cuestión solamente de los bonistas o de los inversores, pero abarca las tarjetas de crédito. Cualquier relación jurídica que usted tenga está sometida, vamos a decir, a la arbitrariedad, la falta de una credibilidad, usted no se puede realmente defender si no tiene unas cifras creíbles. Y creo que es un paso en la buena dirección, los resaltó ayer gran parte de los que intervinieron. Hubo rectores, hubo además representantes de la Coneau, del Codice, de los gremios. Creo que fue una cosa saludable, importante, ojalá que se consolide este rumbo, porque significa que salimos hacia arriba, no hacia abajo ni hacia atrás, ni a topetazos, ¿no es cierto? Sí, no, perdón, Enrique. Además, digo, esto trae, para nosotros que vivimos en el interior, trae una cierta dosis de federalismo, si se quiere, porque por ahí las provincias elaboran su propio índice de precios que distan mucho del IPC actual, el IPC Gran Buenos Aires. Y la verdad que establecer parámetros para la fijación de un IPC nacional que contemple el Estado real de las provincias argentinas, no solo nos parece que es una herramienta adecuada para actualizar este tipo de índices, sino que además, insisto, una situación de federalismo realmente interesante. Claro, había un IPC nacional que se desactivó, pero también tenía numerosísimas dificultades. Por otra parte, este proceso de convergencia que les estoy señalando, también es reciente. En el año 2005 comenzó el problema de los índices de precios de consumo, y de que la estadística pública en general en la Argentina, algunos se pusieron la bandera argentina en la cabeza y se metieron en el incendio con más coraje que instrumentos realmente superadores. En Europa pasó lo mismo, se reestructuraron casi todas las agencias estadísticas, nació Eurostat, que es la convergencia europea, y creo que esto es reciente. A la Argentina le pasaron cosas que le pasaban a todos los países. La diferencia es que entre pasar por la puerta y atravesar el blindex a cabeza, eso se eligió la segunda alternativa en la Argentina. Creo que esto es una decisión política que a mí no me cabe la menor duda, es de resorte de quienes toman las decisiones políticas, pero la verdad tampoco los que estaban enfrente ofrecían alternativas, más bien eran insistir en prácticas pasadas que habían terminado en la catástrofe que fue el 2001 y las consecuencias sobre muchísimas relaciones contractuales, públicas y privadas, y lo primero, vamos a decir, la destrucción de ese índice tan importante. Es un índice complejo, es una cuestión mundialmente, suscita muchísimos debates y desarrollos técnicos. Hoy contamos con muchos instrumentos que antes no contábamos en el mundo y también en la Argentina, y creo que ayer esto fue una cosa saludable. Por supuesto, los universitarios siempre concurrimos con un margen de escepticismo, porque uno no sabe hasta qué punto. Ayer se presentó el instrumento, se detalló cómo funcionará y se invitó a las universidades de todo el país a sumarse, porque habrá muchísimas tareas que hacer en las provincias, etc. Esperemos en primer lugar que esa respuesta positiva se profundice y que las universidades se comprometan. Se tienen que comprometer muchos otros, que son muchos de ellos formadores de precios, y sobre todo lo que falta ahora es el proceso de implementación, que es difícil. No se suministraron cronogramas, pero las ideas están muy claras, los instrumentos son los que conocemos, son los instrumentos internacionales, y tampoco se habló de un cronograma. Me parece que esto está muy supeditado también a un año de muchas dificultades políticas. Esperemos que en un sector importante de quienes toman decisiones, prime la visión del medio y largo plazo por sobre el corto plazo, que casi siempre está perturbado por las consecuencias de la crisis, y por el año electoral que también trae a sus complejidades. Enrique, muchísimas gracias por este contacto con Radio Nacional. Seguramente más adelante, ya cuando empecemos con más de lleno en el año electoral, lo estaremos consultando por mediciones y algunas otras cosas. Gracias. Un abrazo enorme, hasta luego. Adiós. Hablábamos con Enrique Zuleta Puseiro, consultor y además representante de la Universidad de Buenos Aires, en este encuentro que la directora del INDEC estuvo ayer con distintos universidades nacionales para la elaboración del IPC nacional.